Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita ¡Saludo para! ¡Novia Moralai! ¡Hola, Maric! ¡Muchas gracias por este concierto! ¡Lo mejor! La gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como parientes Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve